Música Así están las oficinas de patentes de la Municipalidad de Pérez Celedón, abarrotadas por la gran cantidad de licor que se decomisa por parte de los funcionarios en la participación de los megaoperativos de la Fuerza Pública en los cuales son invitados. A raíz de la línea que ha mantenido el Ministerio de Seguridad Pública desde el mes de mayo, desde la entrada de las nuevas jerarcas, en cuanto a la realización constante de megaoperativos interinstitucionales, la labor de la Municipalidad se ha centrado en lo que es la regulación y el control, básicamente centrados en los puestos o en los sitios que tienen autorizado licencias para el expendio de bebidas con contenido alcohólico. No solamente los autorizados, sino todos aquellos que sean clandestinos. A raíz de eso hemos realizado aproximadamente nueve o diez dispositivos, de los cuales constantemente se ha realizado lo que es el decomiso de licor. Licor que en muchos de los casos es licor de contrabando, o sea que está en el país, sin haber pagado los correspondientes impuestos de Hacienda, ni haberse autorizado por el Ministerio de Salud. Este martes en la noche lograron decomisar la mayor cantidad de licores en tres lugares que fueron visitados. Fue el día de mayor cantidad de decomisos, en tres sitios que visitamos alrededor de 2.500 botellas se pudieron decomisar, mismas que están relacionadas casi que en su mayoría con sitios que no están autorizados para la venta de licor. Tal vez son negocios que se conocen, que tienen ayuda y están funcionando, pero da la particularidad que la gente los administra o los alquila, y la ley sí es totalmente clara que lo que es el alquiler o administración a terceros de una licencia de licor es totalmente prohibida. Entonces en estos casos tenemos que proceder a la censura de la actividad y correspondientemente proceder al decomiso. Los dueños de este licor tienen tres días hábiles para retirar el producto en el ayuntamiento, con facturas en mano y tienen que pagar una multa. El procedimiento que establece la norma es que después de que se les decomisa tienen tres días hábiles para poder hacer valer la devolución. Las personas se presentan aquí a la institución junto con el documento que se les hizo decomiso, más todas aquellas facturas que demuestren la titularidad del mismo. En caso que no presenten facturas no se les puede devolver, se les puede devolver todo aquello que esté en facturas a nombre de la persona que se les decomisó. Lo que se les puede devolver se establece una multa del 40% del valor del producto. El producto que no es retirado es destruido. Y lo que no presenten facturas o no vengan a recoger, respectivamente a la municipalidad, lo que procede a hacer es la destrucción directamente, que actualmente se cumple con un proceso de llevar ese licor a la planta de tratamiento que tiene la municipalidad, particularmente en el abono orgánico, y lo que hacemos es verter todo el licor encima del abono orgánico que tenemos allá. El Departamento de Patentes se mantendrá trabajando en estos operativos que organiza el Ministerio de Seguridad Pública.